cómo desactivar la bolita en iphone 7 plus si quieres desactivar la bolita en tu iphone 7 plus y no sabes cómo se desactiva en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son pasos muy sencillos para desactivar la bolita como hago en todos los vídeos lo explico de una manera rápida lo primero tiene que entrar en ajustes cuando estés dentro de ajustes bajas hasta accesibilidad entras dentro de accesibilidad y cuando estés dentro tienes que bajar y entrar en tocar cuando estés dentro de tocar tienes que entrar en la primera opción assisted touch y cuando estés dentro de assisted touch tienes que desactivar la primera opción como puedes ver ya hemos desactivado la bolita y así sería si te ha servido el vídeo te agradecería un me gusta y que te suscribieras al canal hasta la próxima